La nueva minicaja Chronicle of Glory sale el día 13 de julio, es decir, sale el día de mañana. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez vamos a ver la nueva minicaja, la cual ya sabíamos el nombre debido a que en la página sin querer habían actualizado los nombres de las minicajas y ahí venía esta minicaja precisamente. Esta al fin nos trae monstruos sincros que también son cantantes y también algunos nuevos arquetipos. Pero bueno, hoy voy a dar mis primeras impresiones ya que no he visto nada de la queja y a partir de ello vamos a definir si es buena, decente, mala, dependiendo de lo que nos trae. Vale, vamos a ver qué es lo que nos dice, ahí dice las cartas recomendadas, obviamente siempre dicen las 3 URs, una de las SRs, y... Ah, también al parecer nos trae los Draco Unidad que hacen falta, bueno, además de los Links, claro. Vamos a ver, aquí hay unos ejemplos de combos y ahorita vamos a ver las cartas URs y SRs. Primero, Stardust Chronicle Spark Dragon, la carta por la que muchos debieron haberme dicho de que Ah, hay un Stardust que tiene precisamente Chronicle en su nombre, así que tal vez sea eso y necesita un monstruo sincro cantante, así que tal vez por ahí vaya la caja de haber sabido de esto de hecho, ah sí, ese tiene que ser el monstruo insignia. Pero bueno, un monstruo de 10 estrellas, como dijimos, necesita un monstruo sincro cantante y uno o más monstruos sincros que no sean cantantes, necesitan dos sincros. Necesitamos hacer un Axel sincro para esto. Y lo que hace es, debe ser invocado por sincronía y no puede ser invocado en modo especial por otras maneras. Una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, puedes desterrar un monstruo sincro de tu cementerio. Esta carta no es afectada por efectos de otras cartas por el resto de ese turno. Si esta carta en posesión de su dueño es destruido por una carta de tu oponente, ya sea por batalla o por efecto, puedes seleccionar una de tus cartas desterradas de tipo Terracón sincro con vocalas de modo especial. Vale, puedes revivir. Estaría genial si fuera un efecto rápido. Pero bueno, dicen el turno con aquel jugador, entonces por lo menos puedes usarlo si en el turno de tu oponente y ya te puedes salvar de cualquier cosa. Pero bueno, el verdadero problema yo creo que va a ser los dobles sincros. Ahorita si hay decks que tenemos para sacar varios sincros de un jalón, pero no tenemos tantos. Vale. Luego nos vamos a el dragón coral, monstruo de agua. De nivel 6, necesitas un cantante y un monstruo que no sea cantante. Este es genérico. Dice una vez por turno puedes descartar una carta, luego seleccionar una carta de control de tu oponente, destruyela. Si esta carta invocada por sincronía es enviada del campo al cementerio, puedes robar una carta. Realmente puedes usar cada efecto una vez por turno. Ok, está decente. Un monstruo bueno de nivel 6 genérico. Luego tenemos el monstruo ritual Megalith Betor. Monstruo de 8 estrellas, nada más tiene 1500 de ataque, ya tiene 2500 de defensa. Dice, puedes convocar por ritual esta carta con una carta Magalith. Ojo, dice una carta Magalith, no una carta ritual Magalith. Así que me imagino que hay trampas o también monstruos que pueden hacer que se invoque esta cosa. Puedes descartar esta carta, convoca por ritual un monstruo ritual Megalith. Precisamente lo que decíamos. Entonces, convoca los Megalith, todos pueden invocar por ritual a sus mismos güeyes. Está muy bien porque así ya puedes crear un deck de puro mono. No te estorban las cartas de magia ritual. Va desde tu mano, sacrificando monstruos de la mano o el campo cuyos niveles totales igualen o excedan el nivel de dicho monstruo. Si esta carta es convocada por ritual, puedes seleccionar cartas que controle tu oponente hasta el número de monstruos rituales con diferentes nombres en tu cementerio. Destrúyelas, wow. Solamente puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Muy buena carta y parece que, bueno, supongo que el arquetipo va a ser siempre eso, ¿vale? Vamos a seguir viendo. Dragonity Night Luin. Creo que es el último sincro de los Dragonity que nos hacían falta. Necesitas un cantante Dragonity y un monstruo que no sea cantante. Si esta carta es invocada de modo especial, puedes seleccionar un monstruo de la comunidad en tu cementerio, equipalo a esta carta. Y si esta carta es enviada al cementerio, puedes seleccionar un monstruo de la comunidad que controles, equipa esta carta a ese objetivo y este gana mil puntos de ataque y de defensa. Solamente puedes usar cada efecto una vez por turno. La verdad, no es tan bueno. Ni siquiera se paquete este CR, pero bueno, debe tener alguna utilidad. Vale, la siguiente carta, otro sincro. Geo Match Mech. Magma. Monstruo de 8 estrellas, 2500 y este es sincro cantante, precisamente. Dice, necesitas un cantante y uno más monstruos que no sean cantantes. Es genérico, vale, 8 estrellas es genérico y ya tienes un monstruo sincro cantante. Muy bien. Cuando esta carta destruye un monstruo en batalla, puedes seleccionar hasta dos cartas de control de tu oponente. Destrúyelas. Si esta carta es destruida en batalla o si esta carta en la posición de su dueño es destruida por el efecto de una carta de tu oponente, puedes añadir una carta de magia trampa Mech Mech, que es de tu deck a tu mano. Bueno, solamente puedes usar cada efecto una vez por turno. Está decente, digo, el efecto de destruir es bueno, el problema es que preferirías destruir antes de atacar o en el momento de invocar, entonces, pues meh. Pero bueno, como dije, para los que no tienen sincro ocho estrellas, ya tendrán uno y aparte que ya es sincro cantante, les podría servir en caso de que quisieran hacer al stardos. Luego, Megalith o Fiel. Cuatro estrellas, mil cientos, mil quinientos de defensa. Dice, puedes convocar por ritual esta carta con cualquier carta Megalith. Si esta carta es invocada por ritual... Ah, no, no tiene el efecto de que lo puedo usar para invocar por ritual a otros güeyes. Ok, vale. Creo que no es la UR. Si esta carta es invocada por ritual, puedes añadir un monstruo Megalith. Desde tu deck a tu mano, excepto este mismo. Durante tu main phase, puedes activar este efecto. Convoca por ritual un monstruo ritual desde la mano, sacrificando monstruos desde tu mano o campo, incluyendo esta carta. En el campo, cuyos niveles totales sean igual o excedan el nivel del monstruo ritual. Donde puedes usar cada efecto de esta una vez por turno. Ok, si hace lo de ritual, pero si es un poco diferente. Esta a huevo, tienes que incluirla ella misma. Y además, que nada, puede ser desde el campo. No puede ser desde la mano o campo. Ah, no, perdón. Si dice mano o campo. Ah, no, perdón. Ella tiene que ser sacrificada en el campo. Si puedes usar cartas de la mano o el campo. Vale, es un poco restrictiva. Tienes que a huevo ponerla en el campo. Pero bueno, es un buscador. Luego tenemos Megalith Hagith. Cuatro estrellas también, los mil cientos. Puedes ser convocada por ritual. Conocir carta Megalith. Si esta carta es invocada por ritual. Puedes añadir una carta de magia o trampa. Desde tu deck a tu mano. Ok, este es el buscador de magias y trampas. Hasta ahorita nada más hemos visto monstruos. Entonces, no sé si sea tan útil. Y durante tu main phase puedes activar este efecto. Convoca por ritual un monstruo desde la mano. Sacrificando monstruos en la mano o campo. Incluyendo esta carta en el campo. Básicamente es lo mismo que la otra. Pero busca cartas de magia y trampa. Vamos a ver si hay cartas de magia y trampa de estos. Luego tenemos Matchmet Addition. Cuatro estrellas, mil y mil. Puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo. No puedes invocar de modo especial monstruos desde el extra deck por el resto de ese turno. Excepto monstruos de tipo Cybers. También invoca de modo especial esta carta desde tu mano. Pero no puedes atacar este turno. Y si lo haces, el objetivo gana mil de ataque hasta el final del turno. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno. Va muy bien, eh. Para los tipo Cybers va a estar muy bueno. De hecho puede hacer Xyz cuando salgan los Xyz. Puedes hacer Synchros. Si es que tienes Synchros Cybersos. Que en esta caja estamos viendo algunos Cybersos Synchros. Entonces es muy buena. Y además si no quieres hacer nada. O sea, si no quieres convocar del extra deck. Que es su única restricción. Le aumentas mil de ataque a un mono. Así que está bien. Siguiente carta SR Maglfar. Generator Boss of Fire. 3100 de ataques. Es que dice dos espeficios. Dice solamente puedes controlar uno de estos güeyes. Si una carta de controles fuera a ser destruida en batalla. O por el efecto de una carta. Puedes destruir un Generator. Monstruo Generator. O un bestia guerrero. Que controles en su lugar. Eso quiere decir puedes destruir a este güey. Pero bueno. Creo que el objetivo es más bien sacrificar todas las demás cartas. Para que este güey no se ha destruido. Solamente puedes usar cada efecto de este güey. Una vez por turno. Vale. Está decente. Lo único es que el sacrificio no le ayuda. Vale. Sigamos. Flame Belt Fire Dog. 4 estrellas. 1900 ataque. Ok. Te sirve para autoduelos. Cuando esta carta destruye un monstruo al oponente. Por batalla. Y lo envía al cementerio. Puedes convocar de modo especial. Un monstruo de fuego. Con 200 o menos de defensa. Desde tu deck. Excepto este mismo güey. Ok. Todos los Flame Belt. Tienen 200 o menos de defensa. Así que. Puedes convocarlos a eso. Creo que también los Fire King. Tienen 200 o menos. Entonces. Puedes combinarlos por ahí. Luego tenemos. Megalith Portal. Precisamente. La primera carta de magia. Es una carta de campo. Para los Megalith. Dice. La primera vez. Que cada monstruo. Convocado por ritual. Fue a ser destruido. En batalla. Cada turno. No es destruido. Hay que decir. Que cada turno. Tienen que destruirlo dos veces. Inter destruirlo dos veces. Si quieren destruir a los Megalith. Si un monstruo Megalith. Es invocado de modo especial. Excepto durante el Demi Step. Puedes seleccionar. Un monstruo ritual. En tu cementerio. Añádelo a tu mano. Solamente puedo usar. Este efecto. Una vez por turno. Ok. Esta está muy buena. Porque. Los sacrificios que estás haciendo. Para hacer tus invocaciones de ritual. Vas a ir recuperando. Uno por uno. Muy buena. Lo único malo de recuperarlos. Va a ser el efecto de la UR. Que es de destruir. Quieres tener más cartas en el cementerio. Pero bueno. También. Quieres estar invocando más monstruos. Por lo tanto. Creo que si sería bueno. Entonces. En los primeros turnos. Este está perfecto. Y el último mono que invoques. Que sea el monstruo UR. Crear los más posibles. Que sean pequeños. Y pum. Destruir campo del oponente. Vale, vale. Me está agradando este deck. Luego nos vamos a Battle Wilds. Dice. Selecciona un monstruo sin grog que controles. Convoca de modo especial. Un token Wilds. Con el tipo. El mismo tipo del. Sincro. Me imagino. Atributo. Nivel. Ataque. Y defensa. De ese monstruo. Ningún jugador. Recibe daño de batalla. De ataques que involucran. A ese token. Está muy bien. Digo. No tiene el efecto del Sincro. Pero es básicamente. Como si estuviera reviviendo al Sincro. Me agrada. Me agrada. Luego tenemos. Match Mech. Induction. Carta continua de trampa. Todos los monstruos Cybers que controles ganan 500 de ataque. Si controlas un monstruo Match Mech. Puedes enviar esta carta boca arriba. Desde el campo al cementerio. Y luego seleccionar una carta de control de tu oponente. Destrúyela. Donde te puedes usar cada efecto. Una vez por turno. Está muy bien. En turno del oponente puedes activarlo. Nada más para incrementar 500 de todos tus Cybers. Y ya luego. Ya sea que ya no tengas ningún Cybers. O que invoques a un Cybers en ese momento. Envías esta carta al cementerio. Y destruyes una carta al oponente. Está decente. Un poco lenta. Si es que quieres destruir nada más. Pero bueno. Y ahí. Terminan las cartas URs y SRs. Pero. Creo que hay que incluir algunas de estas cartitas. Como por ejemplo. Los Sincros. Que fueron los únicos que noté. Casi todos los Sincros. R y N. Creo que son cantantes. Además de ser Sincros. Entonces. Este por ejemplo. Es de nivel 2. Necesitas un cantante. Y uno más monstruos que no sean cantantes. Cuando esta carta es enviada del campo del cementerio. Todos los monstruos que controla tu oponente actualmente. Pierden 500 de ataque. No es la gran cosa. Pero como dije. Es cantante Sincro. Nivel 2. Creo que es el primer Sincro de nivel 2 que tenemos. Entonces está muy bien. Y la otra carta es Sincro de nivel 4. Cantante. Y lo que haces. Cuando es invocada por Sincronía. Puedes declarar un nivel de 1 a 3. Esta carta se convierte en ese nivel. Lo único malo es que no puedes invocar de modo especial por el resto del turno. Excepto monstruos Sincros. Usando esta carta como Sincro. Bueno. Como material Sincro. Y que no puedes invocar más de estos una vez por turno. Así que no puedes de que bajarlo a nivel 1. Luego tener otro monstruo nivel 3. Y hacer otra vez este wey. No puedo hacer eso. Pero bueno. Monstruo genérico nivel 4. Que es cantante también. Y que te va a permitir tener un nivel 1, 2, 3 o 4. Entonces creo que este va a ser uno de los más importantes para crear Sincros. A partir de Sincros. Creo que este era el que más quería mencionar. Y bueno. Las demás cartas que vamos a ver ya son de los arquetipos. Según yo ya están todas las cartas de los de la comunidad. Ya está el Pilum. Ya está el Javelin. Y creo que había una R. Sí. Aquí está el otro wey. Entonces ya están todos. Ninguno es tan bueno como para mencionar realmente qué es lo que hacen. Entonces hay que mencionar las demás cartas R de los Megalith. Esa carta, lo mismo que las demás. Puede ser invocada por ritual. Si esa carta es invocada por ritual. Puedes robar una carta. Luego descartar una carta. Durante tu main phase. Es un efecto rápido. Puedes activar este efecto. Convoca por ritual. Un monstruo ritual es de tu mano. Sacrificando monstruos en la mano o campo. Incluyendo esta carta en el campo. Ok. Según yo. Este es el único que dice efecto rápido. A diferencia de los SRs. Que no decían efecto rápido en sus efectos de invocar. Durante tu main phase. No dicen efecto rápido. Entonces. Este tiene una ventaja. Que es que si tu oponente lo selecciona. Para voltearlo o lo que sea. Efecto rápido. Sacrifica. Y ya invocas al siguiente. Vale. Entonces. Creo que este va a ser de los principales que hagamos al principio. O sea que sean los primeritos. Y como dije al final. Yo creo que lo que quieres es convocar al último vato. Al UR. Y también tenemos a este wey. Lo mismo. Efecto variado es. Puedes descartar esta carta. Convoca por ritual. Un monstruo ritual. Megalith. Desde tu mano. Sacrificando monstruos desde la mano. Campo. Cuyos niveles totales sean igual. Donde puedes usar. Este efecto una vez por turno. Monstruos de controles. Ganan 300 ataques de defensa. Por cada monstruo ritual. En tu cementerio. Ok. Es muy parecido al efecto del UR. Que se descarta. No tienes que tenerlo en el campo. Pero este es el que ganen 300 por cada monstruo en el cementerio. En lugar de destruir cartas del oponente. Vale. Creo que este si es el que no es la gran cosa. Y la última carta. Megalith. Es una carta continua. Puedes adicionar un monstruo Megalith. En tu cementerio. Convoca de modo especial. En posición de defensa. Pero lo colocarás al fondo del deck. Cuando deje el campo. Y tú si esta carta deja el campo. También te puedes usar cada efecto de esta carta. Una vez por turno. ¿Ves? Para revivir. No lo vuelve tan guau. Pero te puede ser útil. Y creo que con esto ya vimos todo. Todo lo demás es. N's y R's. Las reimpresiones. Ganan algunas cartas. Matchmec. Y Megalith. Ustedes digan en los comentarios. Si vale la pena mencionarlas. Nada más quería. Mencionar estas cartitas. Anti-Rageki. Cuando tu oponente activa. Rageki. Todos los monstruos. De tu oponente. Son destruidos. En lugar de los tuyos. No sé si sirve con las demás cartas. Rageki. O sea. Si sirve con el romper Rageki. Según yo no. Nada más sirve con Rageki. A huevo. Entonces. La única forma es que. Pues. Pegasus. Te activa su habilidad. Le agrega Rageki. Y listo. Pero bueno. Y Grifón. Lo mismo. Harpy's Feeder Duster. A esa si es muy específica. La única forma. Es que. Mai. Agregue con su habilidad. Harpy's Feeder Duster. Entonces. Pues dos cartas. Que no podríamos usar mucho. Que digamos. Ni siquiera sé para que las ponen. Al menos. Que ya vayan a sacar. Las dos cartas. Lo cual. No creo. Pero bueno. Digan en los comentarios. Quiénes lo que opinan. Acerca de esta caja. La verdad es que. Está decente. Para las personas que vayan empezando. Ya que tienen. Algunas cartas. De buenas. De alto ataque. Pero no son muchas. No es como. La caja de los Mayakashi. Creo que seguiría. Recomendando más. La caja de los Mayakashi. Porque tiene más monstruos. Sin los genéricos. Diferentes niveles. Bla bla bla. Este también tiene algunos. Sin los genéricos. Pero aún así. No son tantos. Creo que los más. Recomendables serían. El Coral. Y el Geomach. Nivel 6. Nivel 8. Pero eso sí. Estos monstruos genéricos. Son un poquito. Mejores. Que usar genéricamente. A los Mayakashi. En conclusión. Vienen algunas cartas decentes. Por ejemplo. Este es el que digo. Que se puede usar. Ya que. Ya va a permitir hacer otros synchros. Pero de ahí en fuera. La verdad. No creo que se haga mucho. Ni siquiera con los Megalith. Ya que el único monstruo. Que realmente. Es bueno. Hasta ahorita. Lo que hemos visto. Es el UR. El cual puede destruir. Las cartas del oponente. Pero. Aún así. No tienen una forma. De. Atacar directamente. O sea. Tendrán que atacar. Cada uno de ellos. Y. Dos de ellos. No es suficiente. Para destruir a tu oponente. Así que. Tienes que tener totales. Si es que ya sea. O te casa. Así que. No creo que hagan mucho. Dentro del meta. Pero bueno. Esas fueron mis primeras impresiones. Díganme ustedes. Que opinan. En los comentarios. Díganme. Cuál de. Creen que sea lo mejor. Y también díganme. Que cartas. R. Y N. Piensen que son. Muy buenas. Como para mencionar. Por mi parte. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Por ver. Este video. Recuerden dejarle like. Si les gustó. No olviden suscribirse al canal. Si no lo han hecho. Y nos vemos. En la próxima. Bye bye. Bye bye.